La Feria Internacional del Libro de Lima, Phil Lima, es la fiesta literaria más importante del Perú. A lo largo de sus más de 24 años se ha consolidado como la mayor y más prestigiosa reunión del mundo editorial peruano y extranjero. Agradecer a la Cámara Peruana del Libro y en especial a su presidente por el homenaje tan generoso que han decidido rendirme. Y les aseguro que nada me alegra tanto como que este reconocimiento tenga lugar en el marco de una feria dedicada a los libros. Durante estos 24 años la feria no solo se ha consolidado como el encuentro literario que reúne a la mayor cantidad de profesionales de la industria del libro de nuestro país, sino también en un punto de encuentro fundamental para la difusión del pensamiento, la cultura y el debate de ideas. Organizada por la Cámara Peruana del Libro, ofrece en cada nueva edición el escenario perfecto para congregar autores, amantes de la literatura, editores, libreros, casas editoriales y artistas. La calidad de contenidos que presenta deleita a miles de visitantes que se sumergen entre libros, galardones, presentaciones y muestras artísticas, confirmando así que se trata del evento cultural más importante realizado en el país. La 24ta Feria Internacional del Libro de Lima ha sido la feria más exitosa en la historia de nuestro país. Más de medio millón de personas asistieron a la feria convirtiéndola en el evento cultural más importante del Perú, el evento en el que asisten más personas. Y la Feria Internacional del Libro de Lima se convierte en el espacio de acceso al libro, de encuentro del público con el libro y con sus autores favoritos. Este año, el Universo Vargas Llosa fue el invitado de honor de la FIN Lima. Se brindó un merecido homenaje al escritor peruano más universal. La muestra Mario Vargas Llosa, La Libertad y la Vida, fue un extenso recorrido por la vida y trayectoria de nuestro escritor arequipeño. En un área de 300 metros cuadrados, se creó una gran exposición interactiva en la que el público pudo conocer y disfrutar de manera vivencial este fascinante universo. Festejar a Vargas Llosa es celebrar la tradición literaria peruana y la universal, y como ambas han permitido construir este gran y único universo vargasllosiano. La FIN Lima ofrece una amplia variedad de actividades que promueven la lectura, además de ser un lugar que invita al debate y la reflexión sobre temas urgentes para el país y el mundo, presentando mesas con escritores y especialistas que plantean de manera alturada sus puntos de vista. Por lo tanto, pasar un momento agradable solo en compañía de familiares y amigos, encontrarse con autores o artistas está plenamente asegurado. Nosotros como invitados que venimos de fuera nos hemos sentido súper acogidos. Me ha resultado fundamental el tema de la igualdad en la última mesa que he participado. Es la primera vez que vengo a la FIN. Estoy muy impresionada favorablemente. Estuve en dos mesas que fueron muy interesantes. Siempre es bueno compartir con otros colegas, con escritores, con periodistas, con el público, con gente que uno sabía que iba a venir y sobre todo con gente que uno no sabía que iba a venir. Esta feria es plural. Nos da voz y permite la expresión de nuestro movimiento social, así como de otros también. Veo a la gente contenta, sintiéndose bien, divertida, recorriendo los stands. Es una bella feria del libro. Niños, jóvenes y adultos pueden encontrar en la FIN Lima lo mejor y más variado de la producción editorial nacional e internacional, así como disfrutar y participar de sus actividades culturales, como son cuentacuentos para niños, encuentros y conversatorios, homenajes, conciertos y mucho más. También es un punto estratégico para realizar jornadas profesionales y agenda de negocios donde se reúnen los profesionales del libro. Nosotros somos de Ojo Oreja, que es una editorial que nos especializamos en contenidos latinoamericanos. Entonces es muy importante para nosotros conocer colegas de Perú. Si bien ya tenemos nuestra distribuidora hace años acá, es importante venir y conocer las librerías, los stands, profundizar vínculos con nuestra distribuidora y conocer a nuevos colegas. En esta edición de la Feria Libre de Lima nos vamos gratamente sorprendidos. Toda la organización ha sido excelente y he visto, he podido ver, yo vine aquí el 2011, y he podido ver el gran avance y estamos, bueno, envidia un poco, de la agenda cultural y la programación, las jornadas profesionales, la rueda de negocios y también todos los invitados internacionales que tienen, que es digno de admiración. Todas las empresas editoras en Perú deberían asistir a esta rueda de negocios, que es una rueda que cada vez se va consolidando más y de verdad vuelvo a recalcar el acierto con esta agencia literaria de Turquía. Está muy, muy buena la propuesta. Como cada año, la FI Lima sigue recibiendo a prestigiosas personalidades del mundo de las letras y el conocimiento, y para su vigésimoquinta edición tendrá a Portugal como país invitado de honor. Los intereses de los lectores pueden cambiar conforme aparezcan nuevas coyunturas, pero algo que se mantiene firme en el corazón de todos los peruanos es la consolidación de la Feria Internacional del Libro de Lima como el evento cultural y editorial más destacado e importante del Perú. Nos vemos el próximo año en la vigésimoquinta FI Lima 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!